Es un torneo que teníamos muchas ganas de traer a Río Cuarto, tanto desde Deportes de Río Cuarto como desde la universidad, y la idea era poder trabajar en conjunto para traer este gran evento. La verdad que unir a 46 equipos de 18 provincias distintas del país, era todo un desafío allá por octubre del año pasado. La verdad que se concretó, hoy es una realidad, y la verdad que es un evento que se va a instalar seguramente en la ciudad para quedar, porque realmente tener 600 jugadores y jugadoras de todo el país es muy importante, ya sea para la ciudad, para la economía, para el movimiento, y obviamente para lo deportivo. Y obviamente siempre agradecer a la universidad por las excelentes instalaciones, y a Deportes de Río Cuarto por apoyar este tipo de eventos, que promueven no solo el turismo, sino un montón de otras actividades en la ciudad. Así que estamos muy felices. Y en cuanto a lo deportivo, la verdad que es más de 130 partidos en 3 días, un cansancio muy lindo, porque realmente se ve la felicidad de la gente, y estamos muy contentos de poder hacer este evento. Vale la pena aclarar que las categorías son más 30, es decir, qué bueno que se promueva la competencia en los adultos. Exactamente, es un poco eso. El jugador profesional y el amateur, que dejó de jugar en la liga mayor, por llamarlo de alguna manera, tiene las opciones de este máster, más 30, más 35, más 42 y más 45, ya sea en rama femenina y masculina, y poder brindar por ahí su conocimiento al deporte. Y realmente salen partidos espectaculares, muy lindos, sin nada que envidiarle a una liga de primera, y la verdad que eso es para felicitar tanto al deportista, y obviamente también a todos los que hacemos el esfuerzo para que este evento se pueda realizar en la ciudad. ¡Gracias!